Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. En la ciudad de la moda quieren que se pongan de moda estos buenos climas con el que hoy nos recibe San Siro. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Milan que estará cruzándose ante el Chelsea. Así es Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decide siempre ganar en casa y empatar afuera? Y seguramente que conseguirá muchos premios. El Milan que estará cruzándose. Te voy a seguir. Así se viene el Milan para este partido Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo Seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda Tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios Hay mucha expectativa puesta en el arranque de este grupo en la Champions League Mario, y lo digo porque en este mismo grupo, en la zona, tenemos al campeón defensor Al equipo que la temporada pasada levantó el trofeo más deseado del fútbol Yo me imagino la presión que deben sentir los rivales de este equipo Pero, por otra parte, la oportunidad en fase de grupo Medirte con el campeón, puede ser bueno o puede ser malo Ya veremos a ver si el equipo como responde Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea En el campo también, Thiago Silva, que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa Jordiño saldrá con N'Golo Kanté en el medio campo Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente Y nos ponemos las pilas Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado Hay falta pero el árbitro dice adelante Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Fuerte le da Thiago Silva El alemán Havers generando toda clase de expectativas para este partido, Mario Cuidado que se está poniendo lindo esto Fijate que ha hecho 4 goles en los 3 partidos anteriores Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio ¡El centro magnífico! Buena atajadita nomás, ahí sencilla ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Greece James! Kanté Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota Fue hecho muy bien para cortar Se les acaba de escapar la pelota Pasa problemas el Chelsea con la pelota ¡Esta puede ser buena! Termina perdiendo la boncha Kanté ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario ¡Ahí está! ¡Bien sacada la tarjeta! ¡Llueve el córner al centro del área! Ha mandado la pelota lejos de su área ¡Se asoma en el ave clara! ¡Atento con el pase bueno! ¡Gol! ¡Cayó el primero! Bueno, ya que lo vamos a ver, Fernando, ¿eh? Se hace contacto con la pelota Por desgracia No alcanza lo suficientemente fuerte Y es que seguimos con el partido uno a cero El número 10 Y el local no consigue dominar la pelota Ahora parece medio raro lo de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido Pero hay que saber cómo manejar la pelota ¡Bounce! Ahí se viene y la va a tener Si logra sacar este centro que se cuiden Señoras y señores termina el ataque Ha llegado la pelota y no la puede controlar Esta puede ser buena, transporta bien el balón Mira esa pelota que va al área Tan bien pintaba y terminó en la nada Teo Hernández Avanza el Milan a puro toque Cuando levanten la cabellita Le pidan el arco ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura Ahí va el asistente levantando el cartel Se pega uno más ¡Ahí está el culoazo! ¿Qué hizo este muchacho? Prendó como los cordones ¡Le salió una joya! ¡Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con el pesado! La verdad que fue un gol muy digno Hay que tener en cuenta que lo hizo todo bien Dejó que la pelota picar La midió tal y como venía y le pegó Le salió perfecto Vámonos a la primera parte A descansar más El partido está a 2 a 0 Le está saliendo un partido redondito a este jugador Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido Es normal que haya marcado uno Pero es que insiste, insiste Y el arquero tiene que estar totalmente despierto Y nos ponemos las pilas Comienza ya en la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido De la fase de grupos de la UEFA Champions League Jorginho Un sonado hoy Teo Hernández Y así de fácil se ha quedado con la pelota Ya han perdido la pelota Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Le llega la pelota Va a tener complicado quedarse con la pelota Lo que ha hecho para seguir con el balón ¿Qué querés que te diga Fernando? El Chelsea es el daño de la pelota A veces ese dominio o ese control de la pelota O del partido No te lleva a ganarlos A veces el contrario Teniendo la menos Te da muchos recursos No hay problemas para Thiago Silver en el centro Vaya providencial recuperación de pelota Avertz Bound Balón cargado de peligro Oliver Giroud Teo Hernández Tremenda forma de llevarse la chimbomba En 20 minutos se termina todo Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Centro espantoso Termina todo esto en saca de meta Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Sandro Tonali Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Oliver Giroud Estas pelotas de ellos Rudiger Ahí va Rudiger Si no lo paran Lo van a ver en un abrazo de gol Centro que quede en el rival Pero no alejan el peligro Avísenle a mamá Que esto en 9 minutos se termina Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Oportuno en el corte del balón Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Buena cajada Son sobresaltos Llegará tranquilo el balón Para el cancerbero Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Oliver Giroud Brain Díaz Ha terminado el partido El primero de la fase De la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria Para este equipo Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos Por delante Rafael Leao Demostrando Todo lo que sobre él se habla Una calidad brutal La UEFA Champions League